Este es un buen tiempo para celebrar Este es un buen momento para recordar Un nuevo nacimiento que trajo amor y paz Celebremos Navidad, nació el niño Jesús Él ha traído paz al mundo y felicidad Celebre todo el mundo Nació el niño Jesús Nació el niño Jesús Nació el niño Jesús Nació el niño Jesús Cantemos todos juntos de felicidad Y regalemos al mundo esperanza y libertad Con un abrazo de amor y de amistad Celebre todo el mundo Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Cantemos todos juntos de felicidad Y regalemos al mundo esperanza y libertad Con un abrazo de amor y de amistad Celebren todos juntos Llegó la Navidad 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 Gracias por ver el video.